...los adereños... ...los adereños... ¡Gracias! ¡Gracias! Hemos visto hasta el año pasado en estudiantes que se hacía ya de regreso a casa por la noche, incluso vemos una mejor organización, aparte de la luz, todo está preparado para que comience el acto en el que intervendrá el obispo, todo mucho más ordenado, ¿verdad, Francis? Sí, se ve todo mucho más organizado, el público es distinto, la luz es distinta, los sentimientos, la gente está con otra predisposición, evidentemente es un acierto. Yo creo que ha acertado mucho en esto, ha acertado mucho en la cofradía, pero también el entorno global de este Lunes Santo creo que sí que gana también, ¿no? Sí, evidentemente, porque ya te digo que desde luego las hermandades tenemos que ir acostumbrándonos a adelantar todo lo que sea las salidas para disfrutar mucho más de la tarde y de la tarde noche que de la noche madrugada. Ya las madrugadas están quedando muy atrás, ¿eh? Sí, en nuestra ciudad desde luego. Bueno, nos hemos quedado antes en ese hábito nuevo, el ver bajar a estos nazarenos con capa negra de la cofradía de la crucifixión desde su casa hermandada en el ejido, la verdad que lo hemos hablado y ya te lo decía antes, nos ha sorprendido muy gratamente ver la nueva estampa de los nazarenos. Sí, es verdad que da mucho empaque y muy clásica la estampa, con mucha personalidad también, el color creo del morado también ha sido muy acertado, ¿no? Y ese contraste del morado con el negro, hemos eliminado los guantes blancos, hemos puesto guantes negros. Exacto. Y el cíngulo negro y morado, se ha eliminado el cíngulo en seda amarilla y realmente pues... Y como los tronos, los hombres de tronos también van en consonancia con toda la profesión. Antes, anteriormente, digamos, las dos secciones llevaban túnicas diferentes, mezcladas, ¿no? Eso es. Ahora se han unificado las dos secciones en todos los sentidos, es decir, tanto nazarenos como hombres de tronos llevan las dos secciones las mismas túnicas. Porque la idea era un poco de que todos somos iguales, ¿no? Que es el sentido de...